Ahora llegamos a los cocos No señores, no se sigan Solo los cafres para manejar Hey, vinimos a los cocos Cocos, cocos helados Espero que sean helados A mí me gusta mucho el agua de coco Es muy buena para el sistema Inmunológico Vinimos a los coquitos, a los cocos helados Bien rico, bien tiernitos Qué rico, qué rico Con salsita, limón Sal Miren plebes Está bien helada Bien sabrosa Que es helada, helada Esto ayuda mucho El agua de coco es muy buena Está bien rica, bien helada Y por acá andamos En la ciudad de San José Aquí en la placita Tropicana Por acá Y aquí están los cocos también Venganse para acá La placita Tropicana de San José, California Están bien sabrosos Bien frescos Bien ricos Y aquí están los cocos Y aquí están los cocos